Bienvenido a una vida saludable. Bienvenido a Zurbita. Creemos en una vida lo más sana posible y tenemos la misión de ayudarte a conseguirla. Nos comprometemos a crear y elaborar productos únicos y nutritivos con los ingredientes más innovadores y de mayor calidad disponibles en la actualidad. Nada más que pureza natural, sin sabores artificiales, colorantes, edulcorantes, aditivos, ni conservadores artificiales. Nuestros ingredientes no son modificados genéticamente y se han obtenido de forma sostenible en todo el mundo de manera que se preserve su pureza. Nutrición todo en uno. Silfor Life es una bebida nutricional para mezclar todo en uno, que contiene concentrados de alimentos integrales como salvado de arroz estabilizado y gamma orizanol, que apoya la salud del sistema intestinal y digestivo brindando energía estable, limpia y duradera. La felicidad empieza con Sil. ¿Cómo tomarlo? Toma una porción o paquete individual de Sil. Agrégalo a un vaso con 6 onzas de agua. Y agita. Toma dos Sils al día para obtener mejores resultados. Informer Choice es un programa de certificación integral confiable que no solo somete a pruebas los productos para detectar sustancias prohibidas, sino que también garantiza que se fabriquen con altos estándares de calidad. Lo mejor de lo mejor en superalimentos. Conoce uno de nuestros ingredientes clave, salvado de arroz estabilizado, es un concentrado de alimento natural único en su tipo repleto de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, omega 3, 6 y 9, ácidos grasos en fibra soluble e insoluble, proteínas y una amplia variedad de antioxidantes beneficiosos. También contiene compuestos vegetales que pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol que están en un rango normal, apoyar la función del sistema inmunológico y fortalecer las defensas del cuerpo contra radicales libres. Con más de 50 ingredientes naturales, los ingredientes varían según el sabor y la fórmula. Nota, necesitarías más de 50 suplementos sin receta para obtener todos los beneficios que proporciona Sil en una porción diaria. Algunos de estos ingredientes son, Vaya acai, arándano té verde, jugo de noni, aloe vera, gamma orizanol, raíz de kutsu, cúrcuma, extracto de bacopa, gotu cola, polvo de maca, arándano silvestre, hoja de alfalfa, hinojo, semilla de guaraná, ginseng rojo, polvo de ashuaganda, bayas de goji, lichi, hoja de stevia, brócoli, semillas de uva, cardo mariano, hierba mate, chlorela y moringa oleífera. Enriquecido con vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, D3 y vitamina E. Minerales esenciales como, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, citrato de potasio, sodio y zinc. Además de aminoácidos, L-arginina, glicina, L-licina, L-tirosina, ornitina y taurina. Elementos y más. Ácido alfa-lipoico, beta-glucán, beta-citosterol, carotenoides, ácido cítrico, carbohidratos, complejos, fructosa cristalina, omega 3 y 6, fructo oligosacárido, fibra insoluble y soluble, minerales iónicos y fúlvicos, fitoesteroles, tocoferoles y tocotrienoles. SIL está clínicamente comprobado que mejora el estado de ánimo y te hace sentir feliz y saludable. Felicidad cuantificada. Resultados de estudios clínicos conducidos por KGK Sinergice, una firma de investigación independiente concluyó que SIL ayuda a la disminución del abatimiento en un 7%, de la confusión en un 9%, el enfado en un 9%, la fatiga en 10%, y la ansiedad disminuyó un 11%. Prepara un Sunrise Mango. Solo necesitas una porción de SIL de mango de 8 onzas, una taza de agua o leche sin lactosa, una mandarina, un cuarto de taza de yogurt natural de tu elección, añade todos los ingredientes a la licuadora, mezcla hasta lograr una consistencia suave, y, disfruta. Suplementos de bienestar. Burn. Un suplemento diseñado para optimizar tu metabolismo y aumentar tu fuerza y el rendimiento. Cleanse. Fue diseñado para eliminar los desechos de tu cuerpo y apoyar la salud intestinal en general. Por tiempo limitado, paquete de variedad SIL. Nuestros favoritos kiwi sandía, flor de jamaica y lima limón están de vuelta. Están disponibles en un nuevo stick pack de 7 gramos que incluso puedes mezclar o combinar. Las posibilidades son infinitas. Conviértete en un experto de cocteles de SIL. Disfruta de unos sabores deliciosos y crea nuevos sabores icónicos. Una porción de SIL equivale a dos paquetitos de 7 gramos de SIL. Programa VIP. Elige un camino superior, conviértete en un VIP con turbita por solo 379 pesos pesos con 5 centavos, a la vez que configuras un Smart Subscribe de 1,082 pesos con 5 centavos o más, y disfruta de todos los beneficios de los programas VIP y de lealtad de turbita. Empieza a acumular puntos en todos tus pedidos de turbita hoy mismo. Cada vez que realices una compra, tus puntos se sumarán. Podrás utilizar tus puntos para canjear increíbles premios y acceder a ventajas y descuentos exclusivos para miembros.